El canal de las estrellas, es la magia que nos muestra lo mejor de la fuerza que es la vida, el canal. El canal de las estrellas, es la magia que nos muestra lo mejor de la fuerza que es la vida, el canal. El canal, el canal de las estrellas, es la magia que nos muestra lo mejor. El canal de las estrellas, es la magia que nos muestra lo mejor de la fuerza que es la vida, el canal. El canal de las estrellas, es la magia que nos muestra lo mejor de la fuerza que es la vida, el canal.